Paseíto, adivina lo que son, piratas y sirenas, pinnipon Come on, come on, pinnipon, pinnipon Sirenas, piratas, mascotas, descubre tu nueva colección Pinnipon, Mixes Max Pinnipon, come on, come on Michelle y sus amigas del Instituto Pini Se van de vacaciones, de su pinillate He visto tiburones, hoy barbacoa Cuántas diversiones, come on, come on, pinnipon, pinnipon Desengancha la lancha, ahora tú buceas Mamma mía, cómo esquías Veranea en el pinillate Come on, come on, pinnipon Con esta casa juegas a que Cenicienta es princesa O sirvienta, en su cocina La habitación de Rapunzel es divina El taller de Gepetto Pues este cuento, me lo invento Lobo y mi abuela, Peter Vuela Juegas a la casa de los cuentos, de pinnipon Me la llevo Como un palacio pinnipon Con tu anillo corazón, se abre el salón Piniciesa, una hamburguesa Sueña en su cama con un príncipe Rana Espejito Menos cuentos y más fiesta ¿Qué varita cojo? Esta ¡Ay, chica, qué chic! ¡Cuánta diversión! Palacio Pinipon Es ideal Palacio Pinipon ¿Piniciesa, una hamburguesa? Ven a la fiesta ¿Qué varita cojo? Esta ¡Cuánta diversión! Palacio Pinipon Es ideal Mira, Pinipon tiene parque de atracciones Con naves, ya sabes ¡Ya está en socorro! ¡Qué caña de montaña! ¡Qué ta fantasma! Tramposilla ¡Ay, trampilla! ¡Ay, Pini, te he chocado! ¿Un helado? ¿Juegas con tus pinipones en su parque de atracciones? ¡Es ideal! Del trono van Al tobogán Do joyero estocador Mira, tesoro, cositas para decorar Y cortina de coral El reino de sirenas Pinipon ¡Es ideal! ¡Hala, qué mascotes! Intercambiáveis ¡Qué bonita a su casita! ¡Oh! Ternívora loca, abre la boca ¡Mascotes Pinipon! ¡Qué colección! ¡Come on, come on, Pinipon! ¡Come on, come on! Hospital de Mascotes Pinipon Con veterinaria Na sala interactiva de triagem Vejo que hacen Para cada paciente una cura Se partiu um louço, pões-lhe gesso Para seres uma super veterinária Hospital de Mascotes ¡Come on, come on, Pinipon! ¡Come on, come on! Instituto Pini de Desenhos Este instituto é o meu sonho Há aulas de moda Há aulas de arte Põe e tira Tira e põe Toma uma bebida Do cacifo, tira os meus desenhos Instituto Pini Descobre as novidades de Pinipon Na tua cidade de Pinipon Há sempre algo novo Pinipon, come on, come on Ambulância de Mascotes Bota perdida Cãozinha no carrinho Raios Cis Come on, come on, Pinipon Tem varicela Ambulância de Mascotes Come on, come on, Pinipon Ambulância de Mascotes